En el tutorial de hoy voy a hablarte de dinero y de abundancia y voy a darte decretos metafísicos súper potentes para que puedas atraer el dinero a tu vida. Recuerda que el dinero antes de ser algo físico es algo mental, es algo energético. Así que quédate en este tutorial porque vamos a trabajar a abrir esos canales que te vinculan con la abundancia y con el dinero en tu vida. Suscríbete y dale a la campanita ahora mismo para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles y miles de personas en todo el mundo y vamos a hablar del área del dinero. De la abundancia, de cómo puedes atraer a tu vida todo eso que quieres desde el área maestra del dinero haciendo decretos súper potentes y súper poderosos que han funcionado durante miles de años a muchísimas personas antes que a ti y que han quedado como legado. Voy a hablarte de personas como Connie Méndez, voy a hablarte de grandes metafísicos y voy a darte las claves para que seas capaz de construir tú tus propios decretos, tus propias afirmaciones poderosas para atraer a tu vida. Porque hay muchas personas que piensan que porque repitan una frase van a conseguir atraer a su vida todo eso que desean y eso no funciona exactamente así. Hay que hacerlo de la manera en que voy a explicarte y hay que utilizar palabras muy concretas que voy a darte en este tutorial para que las puedas utilizar para atraer a tu vida todo eso que deseas dentro del área del dinero. Pero antes tenemos que reprogramarnos. ¿Qué significa? Significa que tu mente está programada para la escasez. Seguramente si vienes de una familia que no ha trabajado todo el área del dinero y que no ha hecho crecimiento personal y que no ha trabajado metafísicamente pues las ideas de allá afuera sabes que son ideas de escasez, ideas de pobreza, ideas de que el dinero es escaso, de que el dinero no llega. Vamos a trabajar primero reprogramando todo esto y después te voy a dar unos decretos súper potentes y súper poderosos y el decreto maestro. Hay un decreto que es el decreto maestro que utilizaba la gran maestra Connie Méndez y que sirve absolutamente para todas las áreas de tu vida. Lo vamos a aplicar aquí para el área del dinero pero en realidad contiene todas las partes que debe tener un decreto para que sea un decreto de atracción. Un decreto potente, poderoso, de atracción que no desequilibre el ritmo del mundo, las energías del mundo. Voy a explicártelo todo ahora, te lo voy a ir dando por partes. Primero vamos a reprogramar, después te voy a dar el decreto poderoso de la gran maestra Connie Méndez que vas a poder utilizar para todo y después te voy a dar decretos muy potentes, puedes tomar notas de ellos y los puedes hacer a tu manera, en el sentido de que puedes incluir palabras con alta vibración, te voy a decir cuáles son esas palabras para que tú aprendas a hacerlos y aprendas a manifestar en tu vida todo eso que deseas. Así que este tutorial es súper potente, estoy muy contenta porque contiene una información brutal que si tú la aplicas estoy segura que van a pasar grandes cosas en tu vida. Es más, estoy segura que pueden pasar cosas dentro de ti o que incluso mientras estás viendo este tutorial te puede llegar un mensaje puede haber una llamada, algo va a suceder porque estamos removiendo la energía que te vincula con la abundancia con el dinero y siempre que eso pasa, sucede algo. Recuerda que esta es la comunidad de personas importantes somos una comunidad de 2 millones de personas 2 millones de almas en todo el mundo y vamos creciendo, cada vez somos más. Así que escribe aquí abajo yo soy importante, yo atraigo la abundancia a mi vida yo soy importante, yo atraigo la abundancia a mi vida porque eso es lo que vamos a trabajar hoy y cuando escribes que tú eres importante y lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Vale, la primera parte que vamos a hacer y esto es algo que trabajo mucho con la gente que hace sesiones individuales de coaching conmigo sabes que soy coach tienes aquí abajo en el primer comentario anclada toda la información para que puedas contactar conmigo si quieres ayudo a muchas personas en todo el mundo a trabajar sus áreas maestras y el área del dinero sobre todo es un área que las personas necesitan desbloquear gente que se dedica a los bienes raíces que está queriendo emprender que quiere ganar más dinero que está buscando como abrir puertas de bendición en su vida que tengan que ver con el área económica me contactan y trabajamos algo muy parecido a lo que voy a darte aquí en este tutorial, vale así que escucha con atención porque esta información es oro molido voy a reprogramarte las 5 principales creencias que tienes acerca del dinero que metieron en tu cabeza y que no te dejan avanzar y no te dejan crecer lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y como te digo este ejercicio es un ejercicio que suelo hacer con las personas en sesiones individuales así que escucha porque es muy poderoso generalmente lo que hago en las sesiones individuales es algo mucho más profundo mucho más individualizado pero vas a poder tener la parte importante de la reprogramación así que voy a darte unas pautas muy importantes primero de todo vamos a agarrar las 5 creencias más importantes que tiene la gente acerca del dinero que les limita esas 5 creencias suelen ser casi siempre las mismas para todo el mundo así que vamos a desmontarlas haciendo el antagónico ¿qué significa? que vamos a utilizar esas frases potentes y poderosas que tú tienes dentro de tu mente que no te dejan avanzar y no te dejan crecer que son creencias y muchas veces va más allá de las creencias son convicciones remover una creencia es difícil hay que trabajar con ella pero remover una convicción es mucho más difícil porque hay mucha gente que ya tiene esa idea cristalizada escucha con atención 5 cosas que tú piensas acerca del dinero que no te dejan avanzar y no te dejan crecer y que en el momento que las reprogrames todo eso va a cambiar anota las 5 y vamos a hacer el antagónico vamos a hacer la energía contraria lo primero de todo el dinero está sucio te han dicho que el dinero está sucio que el dinero lo toca a todo el mundo y que por lo tanto está sucio y asocias el dinero con suciedad la suciedad incluso porque piensas que corrompe a la gente escucha con atención el dinero no está más sucio que muchas cosas que tienes al alcance de tu mano y que nadie habla de ellas punto número 1 y punto número 2 el dinero no corrompe a las personas las personas se corrompen por dinero es muy diferente el dinero no llega a tu vida y te corrompe a ti tú te corrompes porque quieres más por tu avaricia porque lo quieres fácil porque lo quieres rápido por lo que sea pero forma parte de algo tuyo no del dinero el dinero cuando llega a la vida de las personas las puede hacer infinitamente mejores y cuando tú has abierto los canales de la abundancia del dinero y el dinero te llega tú eres mejor persona porque sabes que el dinero es un transmisor con el que puedes hacer un montón de cosas incluso por la gente que quieres y la gente que amas así que deja de pensar que el dinero te va a convertir en una mala persona porque no es verdad el dinero saca lo que tú eres en realidad tu verdadera esencia la saca a flote si tú eres una mala persona si eres una persona que vive en el odio en la rabia en la envidia está todo el rato mirando al vecino y tratando de meterle el dedo en el ojo a los demás eso es lo que vas a hacer con dinero mucho más potenciado se va a ver mucho más tu maldad porque ahora a lo mejor vives detrás de una máscara escucha con atención la gente muchas veces vive detrás de una máscara social y no muestran realmente quiénes son y es muy importante que entiendas que lo que define a una persona es lo que hace cuando nadie le ve cuando piensa que nadie le está viendo lo que hace cuando piensa cuando nadie le está viendo es lo realmente importante cuando una persona piensa que nadie le ve y hace algo eso es lo que define esa persona sea para bien o sea para mal por ejemplo una persona que va con su perrito su perrito hace popó en la calle y lo recoge aunque esté súper oscuro aunque no haya un alma en la calle porque no quiere que mañana venga alguien y lo pise pero una persona que va con su perrito y el perrito hace popó y entonces esa persona dice ah como no hay nadie no lo recojo eso define a esa persona ¿vale? mucho ojo mucho cuidado eso es muy importante así que vamos a hacer el antagónico tú crees y te han dicho que el dinero es sucio y corrompe a la gente y vamos a hacer el siguiente decreto toma nota el dinero es luminoso y llega a mi vida barriendo toda negatividad el dinero es luminoso y llega a mi vida barriendo toda negatividad gracias 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 de corazón siempre después del decreto tienes que dar las gracias tienes que conectar con la gratitud porque eso hace que tú sientas que ya lo has recibido que eso es una gran verdad y empiezas a vibrar en esa energía que es la energía que hace que empieces a traer las cosas que deseas solamente repitiendo las cosas no lo vas a traer lo vas a traer cuando lo digas lo sientas y esa vibración empieza a hacer su trabajo segunda frase cuesta mucho ganarlo el dinero cuesta mucho ganarlo es muy difícil de ganarlo siempre te han dicho que el dinero es difícil de ganar y tú piensas el dinero es difícil de ganar por eso la gente piensa que tiene que trabajar súper duro y partirse la espalda para ganar más dinero cuando en realidad las profesiones que dan más dinero son las que menos esfuerzo físico tienes que hacer así que escucha con atención vamos a hacer el antagónico el dinero llega a mi vida en lluvia de bendiciones y fácilmente el dinero llega a mi vida en lluvia de bendiciones y fácilmente gracias 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 de corazón este decreto es súper potente porque tiene las palabras rápidamente por ejemplo es una palabra que tiene una gran carga vibracional tercera frase a reprogramar soy pobre o somos pobres la idea de que eres una persona pobre que vienes de la pobreza y que tu identidad es la pobreza misma no te deja avanzar ni no te deja crecer lo he visto en muchas personas con las que he trabajado que estaban ganando mucho dinero y se sentían muy mal porque estaban en otro punto económico diferente al de sus familias y eso te lastra y no te deja crecer y en esos casos he tenido que hacer trabajo de hipnosis con esas personas y ha funcionado a la perfección ¿por qué? porque cambiamos esas ideas esas creencias y asumes una nueva personalidad vamos a hacer el antagónico soy abundante soy enormemente abundante gracias 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 de corazón soy enormemente abundante gracias 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 de corazón otra frase súper potente con la que te han programado el dinero no me llega no me llega no me alcanza no sé qué pasa que se me es como si tuviese aquí unos agujeros y se me fuese de las manos vamos a hacer el antagónico porque eso es una idea también y no te has dado cuenta de que lo estás gastando en cosas que no necesitas para impresionar a gente que no conoces la mayoría de las veces compras cosas que no necesitas así que escucha con atención el dinero llega a mí fácilmente y se queda en mi vida para que lo use para lo necesario el dinero llega a mí fácilmente y se queda en mi vida para que lo use para lo necesario gracias 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 de corazón y la última que te han dicho esta es muy buena el dinero no da la felicidad te han dicho el dinero no da la felicidad para que dejes de querer tener dinero en tu vida esto te suena ¿verdad? no da la felicidad la salud tampoco da la felicidad hay un montón de gente sana por ahí pensando que su vida es una miseria y sintiéndose enormemente triste porque no sabe qué tiene que hacer ¿qué da la felicidad? la felicidad es un conjunto de muchas cosas y sobre todo es el equilibrio de todas tus áreas maestras no de una sola por lo tanto claro que el dinero no da la felicidad pero ayuda ¿no es verdad? y además no solamente eso ninguna otra área da la felicidad completa tampoco entonces te han dicho eso para que tú dejes de querer tener dinero no, no da la felicidad me voy a alejar porque voy a buscar la felicidad en otra parte no, el dinero ayuda a la felicidad y el área maestra del dinero está contribuyendo a tu felicidad así que escucha con atención el decreto potente que vamos a hacer el dinero llega a mi vida a raudales y aumenta mi felicidad la felicidad divina me acompaña porque el dinero llega a mi vida fácilmente la felicidad divina me acompaña porque el dinero llega a mi vida fácilmente gracias, gracias, gracias de corazón si te está gustando tanto como a mí escribe aquí abajo yo soy importante yo atraigo dinero a mi vida yo soy importante yo atraigo dinero a mi vida ahora voy a darte el decreto estrella de Connie Méndez que está basado en los grandes maestros metafísicos y quiero que escuches con atención porque es súper 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 potente lo puedes aplicar para todo pero aquí lo vamos a aplicar en el área del dinero yo dices tu nombre y tu primer apellido deseo lo que sea que desees se inicia así ¿vale? yo tu nombre y apellidos deseo lo que sea que desees y dices lo siguiente en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y de manera perfecta gracias, gracias, gracias de corazón yo tu nombre y tu primer apellido deseo lo que sea que desees y después dices en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y de manera perfecta gracias, gracias, gracias de corazón tiene todas las partes es súper potente y al final se acaba vinculando con el agradecimiento y esto es enormemente poderoso ahora voy a darte una serie de decretos muy potentes que quiero que escuches con las manos en el corazón mientras yo los voy diciendo quiero que te pongas las manos en el corazón y escuches lo que tengo para ti para que abras los canales de abundancia para que sientas realmente que la luz de la abundancia va a entrar en tu vida que te vas a conectar con la abundancia porque el planeta es abundante tenemos absolutamente de todo pero te han hecho creer porque se reparten las cosas mal porque hay estratos sociales te han hecho creer que esa es la verdad pero la verdad está en tu corazón y la verdad es que tienes acceso si tú quieres a toda la abundancia de este planeta así que escucha con atención todo lo que voy a contarte niego toda apariencia de escasez no es la verdad y no lo acepto mi mundo contiene todo y soy abundancia y todo gracias, gracias, gracias de corazón siguiente decreto de poder mi mundo contiene todo y no es verdad que yo deba carecer de aquello que preciso y deseo espiritualmente lo que preciso está conmigo y lo reclamo en su apariencia material gracias, gracias, gracias de corazón yo soy abundancia yo soy un imán para el dinero yo recibo dinero en lluvia de bendiciones y yo atraigo a mi vida toda la abundancia con la que el universo me provee en este tutorial he volcado grandes conocimientos ancestrales los principios de la metafísica de la física cuántica de la ley de la atracción y de cómo puedes empezar a generar una energía que haga que los canales de abundancia y dinero de tu vida se abran de una manera increíble estoy absolutamente segura y convencida que si empiezas a programar tu mente para la abundancia van a pasar grandes cosas tan convencida tan convencida que estoy segura además de que hoy mismo van a pasar cosas importantes en tu vida dentro del área del dinero vuelve aquí y me lo cuentas somos una comunidad enorme unida muchísima gente pone ahí sus comentarios las cosas que le suceden estoy muy contenta de que lo hagas así que vuelve aquí y escribes qué está sucediendo en tu vida en el área del dinero porque estoy segura que van a pasar grandes cosas y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido estos cuatro libros que se han convertido ya en una referencia hay miles de personas en todo el mundo estudiando la saga transformando su vida yendo hacia adentro tienes aquí herramientas estrategias y tienes sobre todo mucha información antigua ancestral que he recabado para ti para que entiendas lo que dijeron los maestros que han de alguna manera iluminado a nuestra sociedad aquellas personas despiertas que dejaron un legado y una información increíble para ti aquí tienes tecnología espiritual para tu cambio de vida para que conectes contigo para que vayas hacia adentro y para que seas capaz de trabajar en ti mismo en ti misma y llegues a darle forma a esa mejor versión de ti mismo de ti misma que siempre has estado buscando y para todas las personas que tenéis un objetivo y que a veces es un objetivo financiero un objetivo de trabajo tenéis la trilogía yo soy importante si tienes un objetivo que quieres lograr que quieres conseguir si tienes algo claro que quieres tener para ti aquí tienes los tres libros que te van a llevar a ese cambio a poner tu energía creadora en todo eso porque aquí hay principios de coaching de PNL y de psicología aplicada para que seas capaz de a través de visualizaciones potentes de ejercicios de reprogramación y de PNL poner tu mente al servicio de tus sueños más elevados tienes todo junto si quieres hacer el camino completo en la página web www.sonaibarrivera.com es el pack mentalidad te lo mandamos a tu casa da igual donde vivas tienes tecnología espiritual para conectar contigo y empezar a transformar tu vida y tu energía y si tienes un objetivo concreto si sabes ya lo que quieres puedes poner tu cerebro a lograrlo a conseguirlo y ahora ya si voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratarás así créete importante y lo serás gracias, gracias, gracias de corazón yo soy importante ponte la mano sobre el corazón y repite fuerte soy un ser divino repleto de sabiduría y conocimiento ando viajando y aprendiendo en el camino la perfección divina me acompaña porque estoy hecho de polvo de estrellas me amo y me respeto porque soy importante y vuelo a haber que sea no que sea ¡Gracias!